Si bien el debut llega el momento de que ruede la pelota Si, buenas tardes Carlos, buenas tardes para todos Bueno, después de un receso largo, ya lo hemos hablado varias veces Y una preparación que nos llevó a rearmar en parte del plantel Llega el momento del debut ¿Cómo se palpita este partido contra estudiantes y visitantes en el Estadio Único? Como todos, con el compromiso de armar un avión posible competitivo Que intente imponer la idea Que la imponga Y a partir de ahí se acarga los resultados Si el hincha quiere saber qué equipo se va a encontrar ¿Cómo va a formar ahí un equipo ya contra estudiantes que va a salir a la cancha? Sí, nosotros ya tenemos la formación definida El equipo va a tener que ser construido desde el orden Desde la intensidad Y a partir de ahí crecer en el funcionamiento con el correo de los partidos El once inicial Sí, seguro Con la salvedad que si algunos muchachos que estaban listas para renovar hubieran hecho Hubieran sido más o menos lo que estaba previsto Con muchos jugadores que han llegado A partir de ahí se haría un paso adelante Por mantener gran parte del plantel del año pasado En un mercado muy competitivo Porque los futbolistas al haber tenido una buena temporada Han recibido ofertas y son más difíciles Pero el club se movió muy bien en el mercado Hizo un gran esfuerzo Y está muy bien conforme con los futbolistas que han activado Yo considero apuesta a cuando uno tiene un jugador Que nunca demostró haber jugado en ese nivel Entonces uno apuesta a los desconocidos En el caso de los jugadores de Rincón Y de todos los que hemos traído Tienen antecedentes Pasos exitosos por primera división Tienen vigencia Por edad y por salud O sea que no tienen lesiones Y están aptos Y por ahí no tuvieron la mejor temporada en la anterior Entonces eso permite a un club como nosotros Incorporarlos Y potenciarlos a partir del trabajo individual de ellos Y del trabajo colectivo del equipo Con el mismo criterio que utilizamos en el campeonato pasado Porque a ver, te nombro dos o tres jugadores Pizano venía de Talleres de Córdoba Con cuatro partidos jugados A ver quién, Miloc Venía de tres partidos jugados en Atlético de Turmán Entonces Pero ya habían jugado antes en primera y muy bien Entonces Algo Sivi lo potenció Lo volvió a un lugar importante En la consideración del mundo del fútbol Y el mismo criterio Si lo utilizamos en esta temporada